Hola, 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 mi nombre es Carlos José Suárez, el Turner, y esta es la guía de show sobre el aguacate. Me vine del Cocuelo a Bogotá a pillar las tendencias extrañas de los cachacos. Primero pasó con la pizza, luego con las empanadas, y la nueva tendencia de espantajopo es glorificar el aguacate y hacer publicaciones en Facebook cada cinco minutos, aunque nadie le importe una monda. Para quienes no conozcan el término, es decir, los cachacos, espantajopo quiere decir alguien presuntuoso, alguien pantallero, alguien que le interesa más la apariencia de las cosas que su esencia. Según la Asociación de Cirujanos Pláticos, han aumentado considerablemente los casos de lesiones por cortar aguacates, incluso hasta el punto de no poder seguir utilizando la mano. Cortar aguacates se volvió una profesión de alto riesgo como los antiexplosivos o los escoltas de Vargas Lleras. Últimamente han desarrollado aguacates sin pepa para que la gente no se corte. ¿Has tenido el riesgo de cortarte al cortar un aguacate? No, señor. ¿Te parece que cortar aguacates es una actividad de alto riesgo? No. ¿Consideras el cortar aguacates como una actividad de alto riesgo? No. ¿Alguna vez te has lastimado cortando un aguacate? No, con cuidado, no se corta uno. Les voy a demostrar que para lastimarse cortando un aguacate hay que ser muy imbécil. ¡Ah, huevo! ¿Te pondría ropa de aguacate para salir a la calle a vender aguacate, aguacate, aguacate? No. ¿Aguacate? No. ¿Aguacate, aguacate, 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 aguacate? ¿Ropa, aguacate? Aguacate no. El término aguacate viene del nahuatl aguacate que quiere decir testículo. Así que si comen mucho aguacate se vuelven unos huevos. No joda, culay, nada malo. ¿Cree que ha subido mucho el precio del aguacate? Sí, en este momento está costoso. Sí, señor, bastante. Sí. ¿Por qué crees? Claro, porque no hay cosecha. No es tanto que suba, sino el producto tan bueno que es. Estable, está estable por lo que sí. Aunque ya los aztecas consumían mucho aguacate, recientemente, según indicadores económicos, se ha demostrado que el precio del aguacate ha aumentado hasta 24 veces su valor. Proto tendremos que comprarle aguacate a un jíbaro y pelear para que legalicen la dosis personal. Ahora los aguacates no solo lo consumen aztecas, mexicanos, cachaco, patuso, hísteres, sino también los franceses. El aguacate es muy bueno para la ayuda. Es que puedes comerlo todos los días, puedes hacer juice, puedes comerlo solo con lima y es un vegetal muy saludable. ¿Crees que solo los hísteres le gustan el aguacate o todas las personas? No soy un híster. ¿No? ¿Tienes un gringo no es un híster? No, no somos hísteres. Y el aguacate es muy famoso hoy porque es saludable. Así que todo el mundo quiere comer saludable, incluso para sus hijos. ¿Quieres que ellos tengan una buena comida? ¿Quieres que no sean silvestritas? Una de las más recientes novedades es que en Australia están haciendo café con leche y aguacate. ¡Joda! Eso es no tener temor a Dios, buscadlo que les dé una cagalera. ¿En qué se puede usar o en qué te gusta usar el aguacate para comer? En ensalada, en guacamole. ¿En entero o en ensalada? El guacamole. ¿Crees que el aguacate tiene propiedades afrodisíacas? Puede ser. Me han dicho que sí. ¿Usted lo ha comprobado? Pues yo tengo una prima y me dice que sí. ¡Peligroso el hombre!